Para que entiendas mejor el mensaje que te quiero explicar en este vídeo, te propongo que hagas, evidentemente cuando se acabe el vídeo, una prueba muy sencilla. La próxima vez que veas un anuncio de relojes, ojo, de relojes de estos de esa ETA, de digitales no me vale, me da igual que sea en un periódico o en una joyería o donde sea, fíjate siempre en la hora que marcan. Te darás cuenta que todas, absolutamente todas las marcas que aparecen en cualquier anuncio de relojes marcan la misma hora, exactamente la misma, siempre las 10 y 10. ¿Por qué se hace esto? Porque se ha visto claramente y está archidemostrado que este gesto, el gesto de la victoria que coincide con la señal de las 10 y 10, es un gesto que nuestro cerebro percibe como altamente positivo y que estaremos más predispuestos a comprar esa determinada marca de reloj en este caso. Pero esto que puede parecer más o menos gracioso o simpático, a veces de esto se abusa, y especialmente se abusa en los supermercados, como te voy a explicar. Te voy a un poco a resumir, porque hay muchas técnicas, los trucos que de manera más habitual la mayoría de supermercados hacen con nosotros, con dos finalidades. Una, que compremos más, y dos, que compremos lo que ellos quieren. Y esto tiene dos repercusiones. La primera es que nos gastamos más dinero, y la segunda que a veces compramos alimentos o que no necesitamos, o que no son especialmente saludables. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más, y aquí te lo cuento. Mirad, una de las principales o de las técnicas más simples de neuromarketing, que es como se denomina esta técnica de intentar manipular nuestros sentidos, es lo que se llama marketing placement. ¿Esto qué significa? Pues fijaros, por ejemplo, que siempre que entráis en un supermercado, a la puerta, lo primero que vais a encontrar siempre son frutas y verduras, mayoritariamente. Ahora me dirás que el supermercado de tu casa, que está debajo, no. Te digo, en la mayoría de supermercados, que prácticamente todos utilizan esta técnica, lo primero que se ve es la zona de verdurería y de frutería. Esto básicamente es, digamos, como una carta de presentación. Dicen, oye, aquí todo lo que tengo es fresco y de buena calidad. De hecho, incluso en algunos supermercados se rocía con sprays de agua para que aquello todavía parezca más fresco. Y ya el recolmo, porque lo hemos observado también en algunos supers, se expanden olores que recuerdan a olores naturales. Hay empresas, que os lo creáis que o no, venden aromas, aromas para esparcir en los supermercados. Esto es otra parte del marketing que se denomina neuromarketing sensorial. Pero bueno, lo primero es que veis esto. Pero luego, fijaros que es terriblemente difícil a veces encontrar, que te voy a decir yo, el azúcar, que te voy a decir yo algún producto de limpieza que tú quieres encontrar, y sobre todo el pan, que es aquello que todos consumimos diariamente, está siempre al fondo del supermercado. Esto básicamente es porque se nos quiere obligar a recorrer todo el supermercado desde el principio hasta el final, buscando básicamente lo que encontramos. ¿De acuerdo? Esto, pues hombre, no está prohibido, de hecho lo hace todo el mundo, pero es aquello que dices que no está del todo ético. Pero es que no nos quedamos aquí. Aparte de esto, se utiliza mucho el posicionamiento en lo que en algunos países se llama esgóndolas o estanterías, que es ponerte a la altura de los ojos aquello que el supermercado quiere vender. Ya sea porque a lo mejor está a punto de caducar, ya sea porque les deja más margen, etc. Fíjate siempre en una determinada zona de estantería aquellos productos que están o bien en la parte más alta o en la parte más baja. Sobre todo si eres mujer en la parte más alta porque te será difícil y si eres hombre, fíjate en los de abajo porque seguramente encontrarás lo que tú quieres. Entonces, seguramente lo más, digamos, quizás lo más barato o lo que tiene mejor relación calidad-precio, que ya te digo, no siempre coincide con el interés del supermercado. Pero luego esto que podrías decir, bueno, esto pues tiene una importancia, pero relativa. Se va un poco más allá, se va más allá. Y ya cuando empezamos a jugar con el aspecto de los alimentos, pues aquí ya el tema va un poquito, para mí es un poco más peligroso. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, en el marketing de los colores, las personas asociamos que ciertos tonos de color amarillo los vemos como un poco más saludables. Es decir, tú ves una carne de pollo normal y la ves así tirando a pálida y dices, bueno, es un pollo, al fin y al cabo. En cambio, ves ese pollito con la grasita y de color amarillento y encima te dicen que es un pollo campero y tú dices, madre mía, este pollo es una maravilla. De maravilla no tiene nada. Ese color es artificial. Se consigue abusando de la nutrición del animal, dándole en exceso maíz. Esto se hace también con los huevos. Estos huevos camperos, no os penséis que las gallinas están poniendo los huevos al libre albedrío. Por una razón muy simple, porque si el huevo toca contacto con la caca de la gallina, yo sé que los ecologistas defienden mucho la producción natural, pero la producción natural tiene el riesgo de contaminación del huevo, lo quieren admitir o no. Entonces, se les da este suplemento de maíz a gallinas, evidentemente alterando su estado de salud, con la idea de que la yema posteriormente sea, pues esa yema en vez de ser casi naranja pálido, sea naranja oscuro, a veces casi rojizo. Y tú digas, joder, qué huevo me he comido. Juegan con nuestros sentidos. Tú ves eso e indirectamente tiendes a pensar de que te sabe mejor cuando no es así. Cuando se hace una cata ciega, es decir, personas que se enfrentan a determinados alimentos con los ojos vendados, pues prácticamente no se diferencian. Te lo digo porque he participado en varias como jurado y ves que la gente no lo diferencia. Por lo tanto, hay muchas técnicas, no las vamos a resumir en un vídeo, pero sí que os puedo dar como recomendación para evitar este problema, porque últimamente se abusa mucho de músicas relajantes, de perderte, que te hacen girar por el pasillo 50 veces o de estos productos que te digo. Lo más recomendable es, primero, que vayáis siempre al súper con una lista de la compra. Como hacía vuestra abuela, exactamente igual. Antes de ir al súper, escribiros pormenorizadamente lo que queréis y hacer posible de la marca de lo que lo queréis. Y si podéis mandar a un crío mejor, porque el crío se ceñirá mejor que tú a la lista. Y en segundo lugar, es fundamental para no caer en el marketing olfativo que vayas a comprar después de comer. Esto parece estúpido, pero no. No compras la misma cantidad de alimento en el súper antes o después con la tripa vacía o con la tripa llena. Y esto es así. Entonces, claro, si tú vas con la tripa llena y encima se reparten sprays que lo que hacen es recordarte ese olor a pan recién hecho, que te digo yo que no lo tiene el pan que te hacen los supermercados y demás, tus jugos gástricos empiezan a funcionar, aquello dices, me cago en la mar, tengo que comprar más y más. No. A comprar siempre después de comer, fijándote en lo que hay en las estanterías de arriba y de abajo y con una lista de la compra. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.